Bienvenidos a Tilcara, Patrimonio de la Humanidad, y vamos a conocer la estación de trenes. Las construcciones del ferrocarril que son todas similares. Acá se está realizando trabajo de vías, hoy a la mañana cuando pasamos, estaban las máquinas trabajando. Esto es todo reciclado, ¿ven? Acá con material antiguo, se armó todo nuevo, pero se trabaja sobre el piso, se coloca la manta, una importante compactación de piso. Imaginen el tren entrando, ¿verdad? Miren, al costado del cerro, y acá ya se termina. Acá yo les decía que está la manta abajo, ahí se ve, miren, ahí está la manta. Y esto es Tilcara. El trabajo es de acá en adelante. Pero bueno, coincidimos que también tuvieron problemas para llegar hasta acá. Ahí tienen manta. Hoy hubo gente trabajando. Hasta acá el tren va a llegar tranquilamente. Ahí tenemos rieles, rieles viejos, los que nos sirven. Pensemos la cantidad de años que tuvieron enterrados. Mientras tanto, les cuento que hoy es 7 de mayo del año 2024, que estoy visitando las estaciones del Tren de la Quebrada. Y estoy en esta, que es Tilcara, a 1.577 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tilcara, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Una estación inaugurada en el año 1908, clausurada en 1993, Ferrocarril Belgrano, Ramal C. Punto kilométrico 1.232,8 desde Santa Fe, que hoy se encuentra en reconstrucción para ser incorporada a la segunda etapa del servicio turístico del Tren de la Quebrada. El servicio de pasajeros del Tren de la Quebrada quedará inaugurado el 17 de junio y en principio tendrá un recorrido de 35 kilómetros desde Estación Volcán, Tumbaya, Purmamarca y Maimará. Luego, se estima para el mes de octubre, se agregarán 7 kilómetros para hacer un total de 42 y llegar hasta la estación de Tilcara. No obstante, hay un megaproyecto que piensa unir San Salvador Aeropuerto con La Quiaca. Por estas vías pasaban trenes muy importantes, algunos que nos permitían llegar a Bolivia y hasta combinar para llegar a Perú. El servicio de pasajeros del Tren de la Quebrada Ahí está la obra de la estación nueva, esos son los sanitarios. Bueno, acá está el tanque. Estamos pegaditos a la ruta. Todo el trayecto, las vías son junto a la ruta. Más adelante, debió haber un paso a nivel levantado, que hace que, por ejemplo, las demás estaciones, de acá hasta La Quebrada de Lumahuaca, estén a la derecha de la ruta y no a la izquierda, como acá. Hoy a la mañana había mucho movimiento, yo no pude parar porque estaba viajando con amigos que me habían invitado y dijimos, vamos a pasar a la vuelta. Yo sabía que a la vuelta ya no iba a estar la gente trabajando, pero bueno, lo documentamos igual. Miren aquellos que van a vivir justo frente a la estación. Y esta es la parte que se está trabajando, ¿no? Ahí tenemos una máquina vial. Ahora se las voy a mostrar. Acá tenemos los tramos viejos levantados. Acá tenemos el cerco perimetral, que en todos lados es igual. Y acá la estación antigua, la estación original. Acá hay una superficie grande de hormigón armado, que seguramente será donde van a hacer el preembarque, muy similar a como se trabajó en Volcán. Y aquí en otras estaciones. Y acá miren esto. Las palancas. Y la estación. Buenas, ¿qué tal? La estación, el inventario 6091, como venimos viendo en todas las estaciones. El mismo techo. Los mismos colores. Las aberturas acá son distintas, tienen un color amarillento, que hacen juego con la ventanilla de venta de pasajes. Los pisos de pinotea. Y adentro, chusmeando, les cuento que allá está la caja fuerte de la estación. Hoy el movimiento era acá. Y acá lo más lindo, miren, ya está, lo descubrí. Voy al cartel, al nomenclador, como más les guste, que está tapado. Está tapado por un cactus. La ruta 9, que nos acompaña en todo el recorrido. Miren, miren qué foto. Tilcara, amigos. Tilcara. Y ahora vamos a ir rápido. A donde comienza. Acá hay combinación de piedras, de lajas nuevamente. Y es muy normal ver esos ladrillones. Me hace acordar a los ladrillones del San Antonio Este, de las grutas. Estos son de adobe. Y bueno, a ver venir un tren de allá con las luces encendidas. Y bueno, a ver venir un tren de allá con las luces encendidas. Y esto vas a acordar a los primeros videos, cuando caminaba en la trocha métrica del verano sur. Llegando a Marcos Paz. Con una ilusión de niños, prácticamente. Acá hay doble vía en todo el cuadro. Y seguramente vamos a tener una punta de riel. Allá donde están mis amigos. A veces la vida pone gente en el camino. Y puso a Felipo, hijo de argentinos, que vino desde Suiza con su madre, arquitecta argentina. A hacer un trabajo por una tesis sobre los ferrocarriles. Volviendo al megaproyecto, les comento que también está prevista la incorporación de un tren de pasajeros con duplas Alerce. Exclusiva para los quebradeños. Pero bueno, sabemos que falta mucho, que hay mucho trabajo por delante. También van a incorporar más duplas del tren solar. Primer tren solar de América. Segundo en el mundo. Con baterías de litio. Y acá, además del gran trabajo de vía y obra. Desde la compactación del suelo. Colocación de manta. Colocación de balasto. Durmientes, rieles. Recuperados. También se ubicaron familias. Las familias que habitaban los terrenos de la estación. Como también construcciones que estaban junto o sobre las vías. Acá vemos la ruta 9. Tilcara es un lugar turístico muy concurrido. Acá podemos observar un riel de los que fueron retirados. Obviamente se deterioran más cuando se extraen porque se sacan con máquinas. Acá tenemos tramos armados. Y un gran desafío que queda por delante. Para avanzar y ganar kilómetros. Acá tenemos los tramos armados. Acá tenemos durmientes nuevos. En lo que es el aparato de vías. Para un tren que puede circular hasta 50 kilómetros por hora. Que viene de fábrica para 60 kilómetros. Y que acá fue regulado a 30 por ser un tren turístico. Pueden ver más información en el resto de los videos. Ya que de este viaje tenemos varios videos. Donde mostramos las distintas estaciones. Llegamos hasta Humahuaca. Hicimos el recorrido en el tren de la quebrada. Y también hicimos un seguimiento externo con dron. En un momento tan complicado para nuestros trenes. Estamos en un lugar donde se está haciendo una obra. Bueno, podemos charlar un minuto, amigos. Con esa imagen, dale. Pero de acá en adelante, lo vimos hoy. La vía del tren desaparece. Hay construcciones, hay gente. Y para llegar a Humahuaca falta mucho. Y hay un paso a nivel también. Porque en un momento vimos que la vía pasa de estar a nuestra izquierda. A estar a nuestra derecha. Y eso hoy por hoy está levantado también. Es un tema que van a tener que resolver. Faltan los puentes, ¿no? ¿Vos cómo lo viste? La construcción de los puentes es problemática. No es fácil. Porque se pasan grandes ríos. Se dan grandes superficies de un lado a otro. No es que va a costar nada. ¿Y qué te generó ver las estaciones en total estado de abandono? No sé por qué me viene en mente en este momento una reflexión para el pueblo. Para la gente normal. Hoy hablamos todo el día con gente y nos dijeron, tanto no es para nosotros, ¿no? Es como que el abandono es una consecuencia justa de lo que está pasando. Ya lo reemplazaron por otra cosa, nos dijeron. Por otra cosa, sí. Ya lo resignaron. Y esto no lo sienten propio. No, y no va a ser propio tampoco. Va a ser súper privado, súper delito. Sobre todo porque en la mente de la gente los recuerdos quedan. La gente se emociona cuando le preguntamos si se acuerdan del viejo tren, si se subieron, qué recuerdos tienen. O sea que hay todavía un sentimiento fuerte. Todavía tenemos la generación que recuerda al tren. Es el momento. Vamos a perder esa generación. Nosotros vamos a dejar de estar. Preguntamos a la joven y no sabían, no tenían idea. Preguntamos por la estación y decían que no había. Bueno, nos estamos preparando para un asado, ¿puede ser? Bueno, desde acá hoy es todo. Sigan viendo los videos. Mañana vamos a estar con las pruebas. Y gracias amigos, que me llevaron en todo el recorrido. Ahora los dejo con esta imagen donde sobran las palabras. Gracias. 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 Bueno, amigos, miren el cerro y el fuego. Y este es el departamento, el hospedaje. Hoy estoy invitado, pero tengo que hacer el asado. Gracias.